Peine la paz y que aún las violencias cesen, porque mucha gente ahora, hoy en día, están pensando en sus caseres, en otras cosas, pero no se dan cuenta que la violencia ha sido algo que ha venido en generación y generación a causa de las personas que hay maldad en sus corazones y por esas personas no hay que ayudarlas, a las personas malas, sino más bien decirle sí a la paz, sí al amor, a la tranquilidad, que es lo primero que quiere Dios y el resto viene por mi añadidura. Hay que confiar en Dios, porque Dios es el único que da salida a las personas, aun cuando ya no sienten amor, aun cuando ya no sienten ni vivir, Dios es el único que da una respuesta, porque Cristo los ama a ellos. Una, para transmitir algo que muchas veces se ve en las personas, porque hay ocasiones que las personas se sienten afligidas, se sienten cohibidas de cosas, pero sin embargo siempre va a haber alguien que te va a apoyar y el perfecto amor, y ese perfecto amor es Dios.